¡Suscríbete al canal! 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 Ay no hombre, ya se tardó un chorro lambibes allá, ya se tardó bastante Mejor voy por ella porque le van a ir diciendo que la Loki me manda y que no sé qué Ay no, deja voy, mejor que no me acompañes Ay no, ay no, ¿por qué se tarda tanto esa muchacha? Ya se tardó bastante Ay no, ¿dónde está esa bebis? ¿dónde está bebis? Ahí está, ahí la estoy escuchando, que la están atacando a los hombres ¡El bebis! Oigan señor, señor ¿Qué pasó? No, ¿ha visto aquí una muchacha? Es que, es que mi amiga no la encuentro y yo escuché que gritaron, era como que la voz de mi amiga Es que gritan porque hay unos zombies ¿Aquí una hijo que buscaban? Ah no, 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 nadie, nadie no, que yo ya me iba a ir Hola, que tú me hablabas, hola Los zombies Hola Se mía, así que por aquí se fue Ay ese señor como grita, bebé En bebis Solamente hay una manera de ganarle a esta oleada de zombies ¿Cómo fue lo que? Ay pues con la planta bipedora ¡Le ganamos la niña! ¡Bien! Alguien, alguien explícale a Loki lo que me dijiste que hizo mal, dile Lo que hizo mal Elejarse de la amiga La amiga siempre debe quedar mal Juta, no alejarse O sea que si yo estoy distanciada de la ambibis ¿Estoy mal? Sí Debe que está junta de pareja ¿Ves Loki? ¿Ves que lo hiciste mal? Siempre debemos estar juntas porque somos hermanas Ay pues sí, pues sí ambibis Pero es que a veces me vuelves loca Me pones loca porque te pones en tu plan Y luego de regañona Y luego me dices que tú Y que yo Y que no sé qué Y luego yo te digo que nada Y luego que tú Y que no me enseñan ¡Has de regañona!